¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, el también nos quiere saludar y de esta manera se necesita a Andamela. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Kiko? ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Por favor! ¡Oiga, no! ¿Qué pasa? ¡Que él saluda! ¡No! ¡No! ¡Y a su moneda! ¡Y de esta manera vamos a dar inicio! ¡Porque Lucas brinca! ¡Lucas brinca la clava para todos ustedes! ¡Y los aplausos para Lucas! ¡Y una vez más para todos ustedes! ¡Lucas! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! Y ahora es el turno de Kiko! ¡Pero Kiko! ¡Aplausos! 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 Lo que pasa chicas es que a él no le gusta brincar. A él le gusta ir de paseo al parque. Pero lo hace de una manera muy particular. ¡Mira! ¡Kiko! 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 Y le toca el turno a la más pequeña, que se llama... ¿Cómo se llama? A Kiki me gusta mucho bailar el carácter. Me gusta más que la palabra en todas las niñas y los niños que están aquí con nosotros. ¿Están listos para aplaudirle a Kiki? ¿Están listos para aplaudirle a Kiki a los niños que están aquí con nosotros? ¡Gracias! ¡Hipi! A ver, chicas. Necesitamos que se han bien centralizado para que los perritos puedan realizar sus actividades. ¡Hipi! ¡Y zapatea de chamalibas! Continuamos con las olimpiadas a finas ¿Quién cree que gane? ¿Luzas, Kiko o Kitty? ¿Qué marca? Uno Dos Tres Ahora sí ¿Ya están listos? La competencia comienza A, A, Ola El primero de Luis Abro se llama Lucas Vamos Lucas, tú puedes Lucas Si lo logras aplauden fuerte Uno, dos, tres Aplausos ¿Qué es Lucas? Uno Dos Una vez más Lucas Una Eso El abierto de Lucas De todo el mundo Al terrible Se llama Kiko Kiko por favor Ante bien Kiko 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 P ! Kiko ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soparacitos! ¡Y el dos minutos de la más pequeña! ¿Cómo se llama? ¡Vamos, Kiki! ¡Vamos, Kiki! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Kiki! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, Kiki! ¡Salta, Kiki! ¡Probújame! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, Kiki! ¡Tres, Kiki! ¡Nos! ¡Nos! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso para la festejada! ¡Fuerte el aplauso para la festejada! ¡La festejada! Vamos a llevarle a pasar al parque, por favor. Con mucho cuidado. Y espacio, señores, a las calles enemigos. ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! ¡El aplauso para la festejada! ¡El aplauso para la festejada! ¿Y ahora quieren ver si les caras? ¡Pero que se puede descargar! ¿Ok? ¿Y esas caritas? ¡Ven a tocar! ¡Ven a tocar! ¡Ven a tocar! ¡Ven a tocar! ¡Y digo! ¡Ven a tocar! 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 Los apóstoles van contigo. Los apóstoles van contigo.